hola hola dulces creaciones espero que se encuentren súper bien y en esta temporada les voy a estar compartiendo algunas ideas de emprendimiento ya sea que las quieras vender en tu negocio o regalar a tus seres queridos bueno chicos la primera idea es son unas donitas que las puedes comprar ya hechas únicamente para hacer la decoración sobre la dona o bien las puedes hacer en casita y colocarles la decoración a tu gusto y les puedes colocar el chocolate del tono de tu preferencia acuérdate que se viene la temporada del 14 de febrero o de navidad y puedes decorar dependiendo de la temporada para una decoración rápida he comprado unos chuchitos de colores y así se ven súper bonitas fácil de hacer y únicamente lo que vas a hacer es esperar a que se seque el chocolate y colocarlas en unas bolsitas de celofán transparentes y bien si tienen las bolsitas adherible por la parte de atrás estaría súper genial y si no pues no hay problema le puedes poner una grapita o bien un poquito de tiurex por una vez que las tengas así las puedes vender a un costo promedio dependiendo de la zona donde vivas y bueno como segunda opción también tienes en la oportunidad de hacer por pedido vender por pedido una decoración tipo florero pero acuérdate que la flor tiene que estar totalmente fresca y el pan también o sea que es como para entrega inmediata y puedes utilizar cualquier tipo de pan ya sea las zonitas decoradas a tu gusto o unas conchas o unos cuernitos rellenos de jamón ya depende de lo que tú quieras y de lo que el cliente pida en esta ocasión estoy colocando unas rosas referente al 14 de febrero o algún cumpleaños en especial pero igual si es para temporada navideña le puedes colocar unas flores de nochebuena ya sea artificiales o naturales depende de lo que el cliente ya quiera y bueno es muy fácil lo acomodas de esta forma lo enrollas en ambos lados de las orillas y le colocas un lindo moño y es una decoración práctica fácil y que pueden llegar a disfrutar o compartir en pareja el moño también depende mucho de la temporada lo puedes hacer dorado o para algún cumpleaños algún rosita en tono de las donas y ya es cuestión de tu imaginación y aquí te dejo esta magnífica idea que me ha gustado muchísimo se me ha vendido bastante espero que ustedes también que las espero que me puedan acompañar en los próximos tutoriales de emprendimiento ya sea para vender regalar o decorar bueno esto sería todo ojalá que les haya ayudado este tutorial y se les ayudó y les aportó este vídeo recuerden suscribirse al canal dejar su manita arriba bendiciones a todos y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!